¡Ruah! ¡Sagora, bolsa! ¡Sagora, bolsa! ¡Sagora, bolsa! ¡Sagora, bolsa! ¡Y eso es que los hacheros! ¡No le hanела y se van! ¡Qué cosa tendrá! ¡Qué cosa tendrá! ¡Y ese todo lo que dice! ¡Sagora, bolsa! Música Música Y a este sí, señores, que por más sierra, serrucho, machete, sequeta, cuchillo y la hoja, la que tupa la hierba, tampoco ha podido tuparlo, Mr. Papo Lucas. Música 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 Música